Somad de Riff, Coral y Hoi Manga. Hoy hablaré de una figura que también está bastante bien hecha, la de Freezer Super 100% en el cual se puede decir que como podéis ver es una figura muy bien realizada de un autor que ha conocido en Japón que hace buenas figuras y como podéis ver la musculatura con el tipo de sangrado, las heridas y todo eso, la musculatura bien hecha, con los nervios conforme con rabia realizando el último ataque del tajo cortador de Freezer en el último momento, en los últimos ataques en la lucha contra Goku y bueno la cara está muy bien definida, muy bien realizada con sus heridas y todo como podéis ver el color es el del manga, es un poco más grisáceo, el color es blanquecino grisáceo por tanto hace un sombreado muy chulo en esta figura, aquí también podéis ver las manos también muy bien realizadas y haciendo el ataque, los nervios de la mano bien definidos y bien hecho, para mí una de las mejores figuras de Freezer en cien por cien, bien realizada, de Master Lies, Master Piece aquí veamos el cuadriceps bien muy bien definido, muy bien realizado, con la musculatura también y lo que es la parte de abajo también, esta figura pues es una figura que hay que tener en cuenta que se sujeta bien pero es una figura que tiene una base muy grande, eso quiere decir que se sujeta bien pero no se puede mover mucho porque lo que es el soporte de la figura que sujeta la figura en el aire que como veis que está la figura en el aire a veces hay que ir con cuidado porque es una figura que se puede romper o partir por este tema también bueno la figura pesa unos 3-4 kilos, no pesa mucho ocupa espacio a mamá amplio, o sea ocupará uno amplio de la punta de aquí a aquí unos 15 centímetros por tanto tienes que tener espacio en la estantería y de altura de la figura de la base a la cabeza unos 20 centímetros, por lo tanto es una figura mediana tirando alta el peso ya hemos dicho que es de unos 2-3 kilos también, que podemos pensar que esta figura mala, pues bueno lo único que esto de aquí está un poquito más un poquito más liloso, pero bueno aparte de eso está bastante bien le dan enfoque a la figura bastante guapa con el sombreado, el hiloso, pero bueno me hubiese gustado que se ha sido más blanca la figura el tema, que podemos decir más de esta figura también está por detrás también se nota mucho lo que es la cola cortada y eso el efecto de la cola cortada aquí la musculatura también, muy bien definida con el nervio de musculatura de rabia de cuando hace frisar como podéis ver aquí se puede ver el nervio de rabia aquí vemos la figura mejor, bien definida y bueno lo único que esta figura te puede postar está aquí en España, en tiendas de aquí en España, a lo mejor ya no está en stock pero bueno podéis encontrarla, yo creo aún en stock, me la compré hace unos meses y el precio de esta figura son unos 80-90 euros es una figura de Master Light, ya os he dicho buena marca, buena realización de figuras, de las mejores de frisar y yo lo aconsejo que la tengáis, de nota le pongo un 9, casi un 10 lo único malo es que claro con el polvo que se ve aquí, de esto se nota el polvo pero lo que son también los sombreados en lila pues a mi no me acaba de gustar mucho blanco-liloso, me gustaría que fuera más blanco-blanco-blanquinoso pero bueno está bien, dentro de lo que cabe está muy bien la figura pues nada esto es todo, espero que os haya gustado el vídeo darle like, suscribiros, compartir este vídeo, nos vemos en el próximo vídeo de Drift Coral y Homey Manga, de más figuras de manga hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!